Hola a todos, bienvenidos al Elojel, bien, uy, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a la grieta del invocador Estamos aquí jugando con Chogaz, en la serie está gratis Y vamos a ver si me lo compro o no, porque, voy a ver si me lo compro o no Me lo compro o no, aunque ya lo tengo comprado, pero es para que vosotros veáis si realmente os gusta este campeón Si no lo habéis probado esta semana que está gratis, pues le dais duro Porque se está jugando muchísimo Chogaz en la línea de medio, tanto en la línea, uy, cuidado Como en la línea de top, y yo creo que es un pick bastante, bastante fuerte actualmente Evidentemente hay de mejores, pero Chogaz está muy, muy bien Le falta a lo mejor un poquito de movilidad, pero ya veréis como mete unas hostias como panes, como auténticos panes Vamos a ponernos la E de primeras, esto nos ayudará a farmear mejor Y bueno, ya veréis que Chogaz tiene un last hit bastante fuerte, no tiene... voy a poner un momento esto Así... así, perfecto Perfectísimo Veréis que el last hit de Chogaz es muy, muy bueno A mí es de los que más me gusta a la hora de farmear Y bueno, luego tiene un silencio de un medio segundo Que se va haciendo más fuerte con tal vayamos aumentando esta habilidad Una Q que es un knock-up, o sea, tiene muchísimo CC este campeón Encima se vuelve muy tanque con la ulti y lo vamos a hacer con vara de las edades Que nos va a dar un poder de tanqueo bastante, bastante grande, ya veréis Nos enfrentamos contra una Nidalee, aún no he dicho los equipos, ahora os lo diré Raudo y Veloz Uy, ya perdemos este minion Me interesa pusharle esto Porque tienen en la jungla un zag No, tiene un feed Vale, y quiero pusharle porque a lo mejor ¿Veis? Vale Vale Me interesa pusharle básicamente porque Nidalee no tiene CC, no me puede matar Pero si yo le pusheo, ella no me va a poder dar con la lanza Y si no me da con la lanza, difícilmente me va a poder matar Así que, ya sabemos Nos damos a la W de segundas ¿Veis? Las hostias que mete este campeón son muy fuertes No es tontería jugarlo en medio, incluso en ranked Pero, evidentemente, le falta algo que es la movilidad No tiene absolutamente nada de movilidad Por lo que, si os gustan personajes con mucha movilidad Que puedan saltar, que puedan hacer cositas de esas Este no es vuestro campeón Pero, sin más, nunca está de más saberlo jugar Tampoco es un campeón que sea muy, muy complicado Vale, ¿veis? Intentar esquivar las... Las lanzas Vale ¿Veis? Ahí se comió, se comió Vale Encima tenemos sustain por la pasiva Cada vez que mata a un enemigo, recupera 26 de vida Y 4 de mana Por lo que está muy, muy estupendamente bien Ah, no sé si morirá Si tiró la poción, no, no muere Pero bueno, me la tenía que jugar Era jugármela Me gusta echarle un par de cojones al juego Y más cuando no es ni ranked que me juego nada Ahora cuidado con los gankellos Eso sí, vamos a poner un ward Me voy a tirar la poción Y con el sustain que tiene Cho'Gath No vamos a tener muchísimo problema En mantenernos en línea Y en recuperar ese far Ese... Esa vida y ese mana Vamos a darnos puntito en el... En el silencio Que es la habilidad que vamos a maxear en línea Básicamente porque es la habilidad más fácil de acertar Podéis mejorar el rupture si queréis Que es la Q Pero es más difícil de darla Así que yo recomiendo sinceramente la W Encima el silencio Está bastante, bastante bien Vamos a jugar un poquito más defensivos Estos minutos En los que no tenemos el flash Porque si no nos la puede liar el Fizz No creo que nos pueda matar Porque estamos a la totalidad de vida Ni Dalí está bastante tocada Por lo que no sé Tampoco sé cuánto va a meter al Fizz No sé qué ítems llevará Aunque ya sabemos Mirad el Fizz Ya vine para aquí Vale Vale Si quiere venir Yo la alegro Le incito a venir si quiere Ahora nos ha dejado bastante tocados Pero bueno Con la pasiva que tenemos A ver Cuidado Con la pasiva No tenemos ningún tipo de problema ¿Veis? Nos recuperamos de vida Hostias Pues aquí a lo mejor me matan Vale Vale Primera sangre Pues sí Me la jugué demasiado Y ahora va a morir Maokai A lo mejor Buena, buena No tiene mana el Fizz No tiene mana Vamos campeón Ahí estamos Wow Muy bien Muy bien Realmente le tenemos la línea muy controlada Ni Dalí Pero ese ganqueo de Fizz No me esperaba que volviera No me esperaba realmente que volviera Pero bueno 17-28 de farm Le sacamos muchísimo de farm Vamos a comprar un ward Y esto no va a quedar así O sea Ya sabéis yo que soy muy rencoroso Y que la vez Que me matan Esto no puede quedar así Tenemos muchísimo farm Por lo cual no hemos perdido apenas nada Nos ha matado Nos ha matado Fizz al menos Ni Dalí no ha conseguido ni asistencia Por lo que está genial Ha sido simplemente Una kill que nos han Nos han hecho Y ya está No tampoco vamos a A darle muchísimo Vuelta de la hoja Vale Ni Dalí no tiene mucho que hacer En esta En esta línea Vale Cada vez que quiera saltarnos Pues le metemos con el Ruptura y tal Y come muchísimo daño Si viene Tararí que te vi Vamos a poner un ward aquí Y bueno Si viene Maokai Yo en breve recupero el flash Bueno en breve Quien dice en breve Dice en dos minutos E iremos viendo Pero ahí lo hizo bastante bien El Fizz No me esperaba que tuviera tanto daño Pero es que es Fizz Encima con el rojo Otro personaje muy retrasado Tenemos la ultimate Vale Cuidado que viene el Fizz Vale Voy a baitearle Porque se que viene el Maokai Por detrás Vamos dale Vamos Echale polla Vale Nada Voy a comerme el minion Y así vamos acumulando cargas No tener mucho cooldown Cuando matamos a una unidad A un minion Así que bien Está bastante bien Vale Tenemos al Maokai Aquí detrás Por si Las moscas Estoy farmeando Bastante mal A partir de ahora No sé por qué He empezado a fallar minions Pero mal 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 Tenemos que ponernos un poquito En serio ya Si no La vamos a liar Uy Se nos muere en botlane Vale Vale Dios santo Mi Dalí Otro día Me vuelves a saltar encima Si quieres Si quieres Evidentemente Voy a morir No No me voy a morir Voy Voy Amigo Pero no tengo maná Para nada Así que Va a morir Por la llama De Barney Esta Madre mía Corre Chogaz Corre Campeón Ahí está Vale Perfecto Voy a tirarme la poción Nos vamos a volver A la línea Vamos 4-3 Vamos bastante bien Ahí hemos comido Ani Dalí Delicioso Buen plato Para empezar el día Con energía ¿No? Vamos Farmeamos Y tenemos ahora mismo Dos carguitas Que nos vienen Estupendamente bien Vamos a dar ruptures Ahora podemos spamear mucho Con el blue A cortesía de nuestro amigo Maokai Y ahora volveremos Y ahora volveremos a la base Bueno Quiero volver Para comprarme Barra de las edades Así que vamos a esperar Un ratejo Un ratejo Bien bueno Vamos A farmear esto Va En 5 Tenemos otra vez El mordisco Que quita mil de vida Así que esto Nos lo comemos Y volvemos a la línea Somos nivel 8 Le sacamos muchísimo farm Le sacamos de todo Si quieres saltar Se nos muere en botlane Vale Ahí está Nidalee no tiene nada que hacer O sea Es un ping muy muy fuerte Chocat Y ahora tenemos el Cuando vuelva a tener la ulti Familia de luto Para Nidalee No va a tener nada que hacer Os lo digo Vamos Ouch Si quieres saltar Yo Le reto a que lo intente Vamos No Voy a morir Que mala suerte tengo Me está campeando el feed De una manera Bastante Curioseta Pero Es lo que tiene Estamos aquí Jugamos con Picks inmovilidad Encima Tenemos que haber ido a base Antes Pero vamos a comprar visión Y ya está No tiene mucho más misterio esto Pero me jode bastante Porque la Nidalee Se está comiendo Una absoluta No vamos a decirlo mal Pero se está comiendo Una basura No No está haciendo absolutamente nada Y Phil le está regalando La línea Absolutamente Pero Son cosas del juego A veces el jungla El jungla nuestro Lo está haciendo Estupendamente bien O sea Que no digo que esté haciéndolo mal Pero a veces Somos un poquito Sin suerte No Vamos a dejarlo ahí Que no tenemos suerte Buena el Maokai Cuidado porque No está nadie por aquí Buen trabajo De Corki Botlane Veis Nuestro Maokai está haciendo Un trabajo excelente Pero evidentemente El que estoy jugando mal Aquí soy yo Por no guardear Y por Jugar como un Yolo Básicamente Es eso Vamos a poner un ward Por aquí Ya que tenemos la parte Hostia Vaya ward ¿No? Vale Deberíamos hacérnoslo Voy 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 Para allá Podemos asegurar bien El dragón Con la ultimate Que da hace mil de daño A monstruos Si intenta Venir para aquí Si no intenta Pues Me lo voy a guardar Vale Perfecto Ouch Debería empezar a recargar Cargas de la ultimate Hostia que pesada ¿No? Muy pesada Vale Me voy a tener que ir para base Pero antes me voy a comer un minion de aquí Y me iré para base tan tranquilamente Y veloz Vale Ya tenemos este minion Cuidado Porque tenéis a fit por ahí A ver Si no está Nidalee Vale Voy a quedarme Si tampoco Vale Me voy para base Ahora si Si puede cubrir bien Y si no Pues nada Vale Es muy pesada La Nidalee Necesito volver rápido Aunque no tengo dinero para nada Voy a comprar wards Y pociones Un par Siempre vienen bien tener pociones Básicamente porque Te ayudan al sustain en línea Por ejemplo Si ahora hubiese tenido pociones No me hubiesen echado de línea Y podría haberme quedado un ratillo más Pero Compre mal la última compra Así que Nos apañamos tal y como estamos Ya está No tiene más misterio Volvemos para medio Vamos a cargar un poquito 48 a 72 de fan Realmente le sacamos mucho Mucho farm Ah lástima Vamos a comer esto Nos comemos el primer La primera lanza Nada más llegar Pero bueno Con el sustain que tenemos No nos tiene que preocupar mucho esto Voy a guardear Por aquí Un guard aquí Vale Tenemos a Maokai Tiene mucha movilidad la Nidalee No la vamos a pillar También limpia bien las oleadas Vale Ahí estamos Nivel 9 casi somos nivel 10 Vamos a seguir cargando Mientras que no podamos matar al enemigo Siempre está bien cargar Cargar la ultimate Porque cada Festin Cada vez que utilizas la ulti Crece 90 de vida O sea que es bastante Bastante interesante Seguimos alimentándonos Subimos rupture Y vamos a seguir Pam 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 Buen trabajo en botlane Ahora si que parece que han espabilado Veis el silencio ya quita lo suyo Encima se está 2 segundos y medio silenciado Si no me equivoco 2 segundos y medio Ahí estamos Que eso Ni Kasadin en sus mejores días Así que está muy muy bien Este campeón Buen trabajo de Maokai Vale Pam Oh murió Si encima no tiene huevos a venir aquí Bueno me está subiendo el ping A niveles Estratosféricos Y no me gusta mucho La verdad Voy a colocar un ward por aquí No vaya a ser que Fizz Se le ocurra la brillante idea De venir a A gankearme Como ya he hecho dos veces Las dos veces que he muerto Vale Es difícil darle al Nidalee Porque corre mucho Te puede esquivar bien Pero bueno No Tampoco nos interesa matarla Simplemente con farmear Conseguir las cargas Y llegar a late He hecho una bestia Y hacemos más que Nidalee Vale Vamos para allá Que nos dan el blue Encima nos están Gankeando Thresh Perfectamente Vámonos Vale Cuidado porque está el Thresh por ahí Voy a ponerme aquí No vaya a ser que tire una lanza O algo Ni Dalí Aunque está en el medio Pero Voy para allá Loco Vamos 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 Síguelo Vale Pues no Somos muy tanques Y somos Cuidado Que somos uno menos Vended el pink Fue bonito mientras duró Pero ya no puede durar más Ouch Vamos a pillar Esta carga Veis Han dejado el Lucian Solo El 3 Con ese roaming Y han aprovechado ¿Qué te pasa a ti Nidalee? ¿Quieres que te reviente? Bueno La ulti nivel 2 Nos hace muchísimo Muchísimo Daño Hace muchísimo daño Encima estamos en constante Asedio Que no puede farmear Tranquila Que no farmee tranquila Y que si quiere algo De farm Pues que se lo tenga que currar Encima con el blue Somos unas auténticas bestias Se nos mueren La partida no está No está Para nada decidida Vale Se le dio Necesito la vara De las aves ya Ya mismo Así que En cuanto pueda En cuanto se me acabe El blue Voy a vaquear Vale O puseo esto Y vaqueo Vale Vale Vamos a ver Si podemos tirar La torre Que si que Tendríamos que poder Fácil Voy a farmearme Los pájaros Y volveremos a base Ahora que tenemos La línea muy muy Pusheada Yo creo que nos va a rentar Bastante Vamos a tirar Un rupture aquí Y de rupture Más W Pues matamos A los pájaros Farmea muy bien Los campamentos Esto lo tenéis que tener En cuenta Así que Es oro extra Que ganáis Y si no tenéis Nada que hacer Pues Farmeáis los campamentos Y GL Para ellos Pobre Madre mía El bukaque a Thresh Good job Motherfucking team Aunque va a flashear Flashear No, no flashear Buena, buena, buena Vamos a pillar Esto La vara de las edades Vamos a pillar Las botas de penetración Para correr un poquito más Y de siguiente ítem Nos vamos a hacer Ya el rabadón Así que como no tenemos Dinero para hacerlo Vamos a pillar Un ward Visión ahí Quería decir una poti A veces soy un poquito Estúpido, ¿no? Está el dragón Up Cuidado porque no estamos ahí Yo estoy yendo Voy de camino Fid No parece que quiera Lucharlo Así que bien Y va a ser nuestro segundo dragón Buena Buen trabajo Esto con la vara de las edades Vamos a ser bastante más tankis Y me estoy planteando No, de momento Me voy a pillar el rabadón De segundo ítem Y ya está Y a correr Que siempre viene bien Tener mucho AP, ¿no? Sobre todo en Chogaz Ya que eres tanque de por sí Con las cargas y tal El AP encima La ulti escala por AP Y encima es daño real O sea que Buena suerte Al que le intentes comer Vamos para allá Uy Vale Hostias Que aquí hay mucha peña Vámonos Y ya está Eh, cuidado Porque se le ha ido la olla Ahí Yo no puedo hacer nada No No sé por qué Se quedó el Ah, va, dale Mmm, delicioso No me lo he comido Pero le he pegado Un grito en la oreja Que se ha quedado flipando El colega Buena 3-2 en el marcador Eh ¿Vas a saltar? ¿Vas a saltar, amigo? Uy Magic Blitzcrank Siempre a la carga Siempre Con su poder Vamos a tirarnos las pociones Voy a poner un guardecillo aquí Eh Vamos Ahí estamos Voy a poner un guardecillo aquí Hostia Aunque ya había uno Pero no sé Creo que es de Un minuto Me interesa tener esta zona Bien guardeada Porque nos vamos a mover Por esta zona En Las próximas En los próximos momentos Así que Siempre está bien Tenerlo guardeado Corky está haciendo push Debería ir a cubrirle Porque Lo van a intentar colapsar Vamos para allá O Aquí Si pillo a alguien Por la jungla Le reviento O sea Le destrozo Literal Vamos a quedarnos aquí Vamos a hacer la de Willyrex Y al que venga Le partimos el Dios Vaya hostias Vaya Fucking hostias No tengo reducción de cooldown Vale Dios Salta Salta Pequena langosta Buen trabajo Vale Necesito un poquito De reducción De enfriamientos Esto nos lo va a ofrecer Es que no sé Si hacerme Ni El morellonómic No no Mejor que no El morellonómic O El corazón de hielo Que tiene un DAD Tienen Fizz Tienen a Lucian Tal vez Si que necesitaría este El corazón de hielo Pero Antes me voy a hacer el rabadón Vamos a pillarlo Aquí Y También un Me podría hacer el guantelete El guantelete de hielo Nos da reducción de enfriamiento Y nos da bastante Daño Y supervivencia Así que Vamos a optar por este ítem Así vamos a tener Pues tenemos Una birria De reducción de cooldown Pero Mirad se ha rendido 3-0 Espero que os haya gustado el vídeo Un poquito de Chogaz Hemos visto que está muy muy fuerte actualmente Tiene muchísimo daño Tiene Lo único que no tiene Es la movilidad esa Que se necesita en midlane Actualmente Pero Si tu equipo Se la sabe apañar Si compráis visión Como luego he comprado yo Y no os pueden gankear fácilmente Chogaz Es un pick Que yo Personalmente recomiendo comprar Espero que os haya gustado el vídeo Y nos vemos GG Chao